Guantanamera, Guagira, Guantanamera Guantanamera, Guagira, Guantanamera Por fin el 15 de marzo se hicieron las elecciones Por fin el 15 de marzo se hicieron las elecciones Ya vi que los que ganaron están rodeados de lambones Guantanamera, Guagira, Guantanamera Guantanamera, Guagira, Guantanamera Dice Danilo Medina que no se siente perdido Dice Danilo Medina que no se siente perdido Que no fue cuestión de votos, los venció el coronavirus Guantanamera, Guagira, Guantanamera Guantanamera, Guagira, Guantanamera Un amigo que aspiró Y él siempre estaba sonriendo Mi amigo cuando aspiró Él siempre estaba sonriendo Pero después que perdió Salió del barrio huyendo ¡El huidado! Guantanamera Guagira, Guantanamera Yo conozco a un empresario Que casi le dio un infarto Yo conozco a un empresario ¡Ay! Que casi le dio un infarto Invirtió par de millones Y perdió su candidato ¡Ay, bo! Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera Muchos decían en campaña Que ganaban como sea Muchos decían en campaña Que ganaban como sea Y en el primer boletín Se les metió una diarrea ¡Ah, por eso es que no hay papel! Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera El pueblo se empoderó Ya no queremos más Toyó Nos quisieron soboronar Regalando picapollos Y bueno que estaban Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera ¡Ey! El regidor del barrio ¿Qué regidor del diablo? Les regalé esa mesa Para que votaran por mí Y votaran por el contrario ¡Puesenme mi mesa! ¡Puesenme mi mesa!